Un desafío nuevo, un año nuevo, una expectativa de comenzar de nuevo el certamen argentino en una categoría nueva. El año pasado es un gran año para nosotros porque debutamos en la categoría minimotos y fue bueno por lo que nos fuimos acomodando, fecha a fecha. Hicimos 10 fechas, de las cuales quedamos cuartos. A principios de año nunca pensamos en entrar tan arriba, bueno, se fue dando las cosas. Fuimos mejorando día a día el chasis, el motor y bueno, la puesta a punto fue buena y el trabajo de Ignacio también en pista fue bueno. Así que nosotros fuimos mejorando y bueno, pudimos obtener el cuarto puesto, lo que nos valió también el cambio de categoría. Así que estamos trabajando ahora para el fin de semana ya venidero, viajar a la ciudad de Santa Fe, precisamente a Santa Clara, donde va a ser la primera del certamen argentino. Bien, y luego vienen otras fechas importantes en el Galvez en Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, Ignacio es piloto hace 3 años ya de la escuela de piloto, entonces el fin de semana del 22 de febrero fue citado por la escuela, entonces ya hizo sus primeras armas en 110 de pista. Bueno, es una experiencia nueva también para nosotros y bueno, principalmente para él que le gusta subir a las motos y bueno, vamos a trabajar y vamos a esperar la fecha, creo que la segunda fecha se va a hacer en Terma, en Terma de Riondo. Estamos esperando fecha y bueno, así sucesivamente, donde se corra el certamen argentino de Superbike, va a ser citado, si Dios quiere, para que represente acá Catamarca. Y a Chumbicha. Y a Chumbicha principalmente, vamos con la bandera de Chumbicha y bueno, y de Catamarca, ¿no? Bien, hola, primero. Estás contento, me imagino, ¿no? Sí. Bien, ahora estos cambios de categoría, ¿cómo lo lograste? Contame. En el camp, primero empecé en selva, corrí así y después en ese año no pude ir toda la fecha. Después en el 2017 empecé a correr toda la fecha y quedé cuarto en el campeonato. ¿Cuarto? Sí. ¿Y eso te valió saltar de categoría? Sí, que salte a la 50 escuelas. A la 50 escuelas. Bien, y a algunos de los chicos que corren seguramente los conocés, a tus rivales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el más duro, digamos? No sé, en todo. No sé, en todo.